Cada noche de mi soledad La nostalgia te vuelve a extrañar Y un recuerdo que sueña contigo Cruzando el olvido te sale a buscar Pero es solo un instante nomás Porque en este dolor de boca Me doy cuenta que quiero olvidarte Que quiero salvarme, que no espero más Para qué recordar tu pasado Si es dolor que no tiene remedio Si es sentirte un instante a mi lado Y así de repente perderte de nuevo Para qué recordar lo pasado Si es soñar tus caricias perdidas Y vivir apretando en las manos La mano tan fría de la soledad Para qué recordar tu pasado Si es dolor que no tiene remedio Si es sentirte un instante a mi lado Y así de repente perderte de nuevo Para qué recordar lo pasado Si es soñar tus caricias perdidas Y vivir apretando en las manos Y vivir apretando en las manos La mano tan fría De la soledad De la soledad Y vivir apretando en las manos 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 Y vivir apretando en las manos